¡Hola! Sí, Enderman and the Computer Crafting Geek Bueno, lo que le pregunta dice Nosotros estamos esperando ver a Enderman, ¿sí? Y que también esté... Ah, vale Que también haya el modo de crafteo Igual que de la computadora, ¿sí? Para que lo craftemos Igual el de la computadora o de Xbox Bueno, creo que eso va a ser un poco difícil, ¿vale? Y Tomaso Chechi le responde Elite Miner CS7 Enderman are confirmed for 0.9 Smile Vale, acá dice Tomaso Chechi Que los Endermans Están confirmados totalmente al 100% Para la 0.9.0 Que dice esto, que sí Van a haber Endermans y están 100% Confirmados, ¿vale? La segunda que dice Vale, ¿qué significa esto? Dice que ese modo de crafteo Igual que de la computadora Que del Xbox Edition Probablemente nunca O sea, nunca Te está diciendo que es Casi imposible Hacerlo en una pantalla muy pequeña Pero ustedes dicen Pero hay tablets que tienen una pantalla muy grande Sí, pero esas tablets Solo representan el 15% de lo que es Minecraft Ya que en sí Minecraft Más los usan Más del 85% de los usuarios O más del 75% de los usuarios Lo usan pues en dispositivos móviles De... Que... Que... Que tiene una pantalla muy pequeña ¿Vale? Así es que Vamos a ver lo que es el Enderman Y es que acá hay una imagen Que le pertenece a Minecraft P News Voy a dejar los tweets En la descripción del video Como ven aquí está Enderman En el Minecraft Pocket Edition Pero les voy a decir Que esto es un fake ¿Por qué? Puesto que... Uno Como ven ahí En la barrita de items Si vendría a ser la 0.9.0 Debería ser transparente Pero no Está con lo mismo Está así Como ven Y por eso puedo decir que es un fake Que tampoco están los otros objetos Que debería mostrar Pero vale Creo que ha hecho su esfuerzo y tal Y nos podría dar una pequeña perspectiva De cómo podría ser el Enderman Como en nuestras otras imágenes también Así es que eso fue todo chicos Espero que les haya gustado este video informativo Voy a venir con más Ya saben denle like Suscríbanse Y nos vamos a ver en próximos videos Adiós